Ven y ven y ven mi chiquitita para para darte un mil de besos Porque te amo tanto, tanto, tanto que hoy suspiro más por ti Ven y ven y ven mi chiquitita para para darte un mil de besos Porque te amo tanto, tanto, tanto que hoy suspiro más por ti Con un beso que me dio con sus labios de coral me mató, me mató, me mató, me mató Se robó mi corazón, con las redes del amor se robó mi corazón Ven y ven y ven mi chiquitita para para darte un mil de besos Porque te amo tanto, tanto, tanto que hoy suspiro más por ti Ven y ven y ven mi chiquitita para para darte un mil de besos Porque te amo tanto, tanto, tanto que hoy suspiro más por ti Con un beso que me dio con sus labios de coral me mató, me mató, me mató, me mató, me mató Con las redes del amor se robó mi corazón Con un beso que me mató, 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 ¡Gracias!